Le agradezco enormemente que nos acompañe aquí en el estudio la doctora María de Jesús Montoya Robles. Ella es experta en comunicación, es experta también en comunicación organizacional y en otras áreas. Es consejera institucional además y madrina de la actual mesa directiva del Colegio de Comunicólogos de Baja California, ColcomBC. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Gracias, al contrario, gracias por su tiempo, doctora. Hoy vamos a hablar de la comunicación organizacional que es errores, aciertos, pero para poner en contexto yo le pediría dos cosas y para arrancar, doctora. Uno, que nos explique en términos coloquiales qué es la comunicación organizacional, por qué es importante. Y antes de entrar al aire platicábamos un poquito y estábamos creo que coincidiendo. Todavía tenemos una asignatura pendiente muy importante en la que usted lo explicará mejor, pero cuando se dan fallas, errores y fracasos en emprendimientos o en empresas ya consolidadas y hacemos auditorías de comunicación y revisamos, encontramos que uno de los grandes temas sigue siendo no le pusiste la debida atención a los procesos de comunicación, no le pusiste tampoco atención a tu contexto de ambiente, clima laboral y en general a la comunicación organizacional. Pero vamos con las bases, doctora. ¿Qué es la comunicación organizacional? Bueno, para explicarlo de manera sencilla, la comunicación organizacional tiene que ver con todo lo que nos rodea. En principio tenemos que tener claro que somos parte de un sistema político, económico y social y además que dentro de nuestra organización no nos podemos aislar de ese contexto. Además, debemos de estar gestionando nuestra comunicación al interior con nuestros propios públicos al interior, con nuestros colaboradores. Si no lo hacemos, ya lo decía, esto puede ocasionar graves problemas en cuanto a clima organizacional, cultura organizacional, todo lo que tenga que ver con la interacción, no solamente con quienes trabajamos, sino pensar en que toda esa comunicación que podemos gestionar con nuestros propios públicos, darles información básica para que puedan hacer sus operaciones del día a día, que puedan estar a gusto dentro de la organización en términos de lo que es el ambiente laboral, pues nos va a dar o nos va a redituar en una mejor producción o una mejor productividad de nuestros propios colaboradores. Y debido a la importancia que ésta tiene, la comunicación organizacional cumple tres funciones básicas dentro de la organización. Uno es la producción, que trata de cómo a través de diferentes comunicaciones nosotros podemos lograr que la gente pueda realizar su trabajo con información pertinente y bueno, que tiene que ver incluso con las instrucciones claras que se le deben dar a la persona, al colaborador. La segunda tiene que ver con el mantenimiento y socialización, que tiene que ver con este clima organizacional que nosotros debemos de fomentar dentro de la organización y decirle a la gente que es parte de esta organización y el bien que él pueda tener al cobrar un salario, al producir y al ir aprendiendo dentro de la organización, también es un bien para la organización. Y como dicen, nos ponemos la camiseta con esta función. La tercera función que es vital para toda organización es la innovación. La innovación es cómo a partir de la comunicación nuestros propios colaboradores, nuestros pares dentro de la organización nos ayudan a tener nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevos productos. Y eso es a partir de la comunicación. Simplemente que un empleado te diga, sabes que este proceso está saliendo mal, necesitamos que se haga una pequeña modificación o te hago una sugerencia, una pequeña modificación y bueno, eso contribuye a mejorar los procesos de comunicación, pero también la productividad de la empresa. Ok, doctora, tengo muchas preguntas. Adelante, adelante. A ver, vamos a tratar de verlo poco a poco. Eso que usted nos acaba de explicar y siguiendo con las cosas más básicas, y usted me diría, ¿por qué vamos a las cosas más básicas? Porque cuando hemos llegado a empresas como profesionales, encontramos que ni las más básicas tienen claras. Entonces, ¿cómo las van a aplicar si ni siquiera tienen un conocimiento o un experto que les diga, vete por acá? En esa primera parte, tenemos que gestionar la comunicación con nuestros públicos internos y los externos. Eso nos queda perfectamente claro. Pero entonces, ya entendiendo que la parte del organigrama, lo interno, con nuestros públicos externos, sean clientes, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo gestionar? Digo, ya sé que es una pregunta que podríamos quedarnos aquí dos horas platicando de ello, pero ¿cómo entenderlo desde la perspectiva de vamos a gestionar esa comunicación, pero no soy ni el gerente de recursos humanos, tampoco soy el encargado de la producción, y tampoco soy necesariamente el gerente de mercado técnica? Por poner muchos ejemplos, porque creo que hay gran parte del empresariado que puede ser expertísimo en el desarrollo de sus productos y sus ventas, y sus canales de distribución, y sus políticas para la determinación de precios. Pueden ser expertos en eso, pero yo me he encontrado con muchos grandes, grandes empresarios que eso no lo saben diferenciar. Bueno, ahí entraría el papel del comunicólogo organizacional, ¿no? Claro. Para empezar, ¿no? Digamos que muchas de las veces todo esto que me dices se realiza, pero no se realiza con las estrategias y las habilidades y conocimientos que tiene un comunicólogo organizacional. ¿Cómo realizarlo? Bueno, pues en principio mencionaste puestos claves, ¿no? El área de recursos humanos, el área de desarrollo organizacional, debieran de tener estos conocidos y guardados manuales de la organización, que nos describen cómo es la operación, y que aún comunicólogo con tener ese tipo de manuales en sus manos, le ayudaría a saber qué necesita de información cada uno de los diferentes puestos que hay dentro de la organización, y cómo se entrelazan redes entre los diferentes puestos que hay dentro de la organización para saber qué medio se va a utilizar para cada persona, ¿no? Hay personas que decimos, no, a mí me gusta que me digan a la cara las instrucciones, ¿no? Porque es más fácil entenderlas. Entonces, otras personas dirán, no, para mí el medio es a través de un correo, a través de un mensaje, un WhatsApp, ¿no?, que me permita a mí leer y releer la instrucción y entenderla. El comunicólogo organizacional sabría qué necesita la persona en función del medio y qué tipo de información necesita para poder desarrollar su trabajo. Entonces, es como tejer las redes dentro de la organización, entre colaboradores, y decir, esta persona requiere esto para que todo pueda fluir dentro de la organización. Y lo que va a hacer es gestionar la comunicación a partir de un diagnóstico de cómo está estructurada. Ahora, esto de la gestión de la comunicación es también a diferentes niveles, porque yo entiendo que tiene que ver también, por ejemplo, con la base productiva y cómo se comunican en una cadena de valor, literalmente, de la producción de un producto, pero también tiene que ver con todos estos otros niveles, a través de los cuales, por ejemplo, se da la etapa de capacitación o se da la comunicación entre gerentes que se tienen que coordinar para finalmente lograr el objetivo cualquiera que sea de la empresa. O sea, además, tenemos que aprender a que esa comunicación sea clara y por claridad que esté ajustada, como usted bien lo acaba de explicar, doctora, a cada uno de esos niveles de la empresa, del corporativo. Claro, es muy importante que este flujo de comunicación que se da dentro de las organizaciones, además de que pudiera estar gestionado, se dé a nivel ascendente, descendente y horizontal, que son los principales flujos que se dan dentro de una institución, de cualquier organización. Y es muy importante, por ejemplo, esta parte que mencionabas, ¿se da a otros niveles? Sí, el área, por ejemplo, de producción en una fábrica que pueda estar comunicando errores en procesos de producción, pues es muy importante porque le ahorra a la empresa una serie de gastos que de otra manera no pudiera prever, ¿no? Saliendo un producto con mala calidad, por ejemplo. Esto nos lo marca a través de estos flujos que ya comentaba, ¿no? Es cómo la persona que está en un nivel alto puede instruir o puede capacitar a otras personas que están en niveles más bajos dentro de la organización. Claro. Que sería una comunicación descendente. Y la comunicación organizacional es básica. Esta nos fomenta todo lo que tiene que ver con la interacción con nuestros pares, con nuestros iguales, y que además nos permite socializar dentro de la organización. No todo tiene que ser frío dentro de la organización, sino al sentirnos a gusto también dentro de la organización y poder comunicar. Claro. Y bueno, como usted se podría imaginar, nada más con este acercamiento a la comunicación organizacional podremos tratar cantidad de temas, preguntas, situaciones, casos. Pero, doctora, si yo le preguntara ¿cuáles son los errores y cuáles son los aciertos hoy por hoy, considerando que además son procesos dinámicos, cambiantes, que hoy tenemos una cultura y un ambiente laboral que ha cambiado y que era totalmente distinto al de hace 10 años, que decir del de hace 20 años en cualquier empresa? Y si yo le preguntara, a ver, ¿por qué no nos pone ejemplos de errores y aciertos en la comunicación organizacional generales? Porque también entiendo que pueden ser muy cambiantes o se deben de ajustar dependiendo de cada empresa. ¿Cuáles serían los ejemplos más clásicos que hay en el estudio de la comunicación organizacional? Un error clásico, clásico, es suponer que la comunicación está dada. El pensar que todo comunica es correcto, pero hay que pensar también en estos procesos de comunicación donde puede haber algunos vicios, puede haber algunos ruidos que puedan provocar que la comunicación no se esté dando dentro de una interacción entre compañeros, por ejemplo, o entre un jefe y un empleado. No debemos de suponer que está dado, sino que es, a ver, retroalimentación, ver que si la persona está cometiendo errores, ¿por qué los está cometiendo? Y, bueno, ver si es por falta de una comunicación adecuada o es porque estamos nosotros dejando de lado lo que es realmente llevar a la práctica la comunicación, ¿no? Que es este proceso de entender y preguntar a la persona si realmente comprendió la instrucción, por ejemplo. Claro. A ver, ahí me surge una duda que creo que pudiera ser interesante, doctora, ahí es. ¿Qué diferencia habría en la atención a un error de esta naturaleza en la iniciativa privada cuando vamos y diagnosticamos, pero pudiera ser un error de comunicación o pudiera ser una cultura organizacional de esas rígidas en las que, no, pues yo di la orden cuando se entere que se aguante, que serían como cosas distintas, ¿no? O sea, un tanto arbitrario, un tanto la famosa comunicación vertical descendente clásica de que mis subordinados se aguantan. Ahí habría, creo que, diferencias, ¿verdad? Sí, sin duda. Hay que considerar que no solamente es construir un mensaje de manera apropiada para dar una instrucción, sino también el comportamiento organizacional de las personas. Las personas podemos, en un momento, bloquear la propia comunicación y simplemente decir una instrucción de manera inapropiada, escrita, a lo mejor si es escrita, escribirla de una manera no lógica para la persona a la que va esa instrucción. Entonces, pensemos que estamos en niveles, un nivel alto con un nivel medio, donde el nivel alto está utilizando conceptos y herramientas a la cual, por ejemplo, la persona de nivel medio no tiene acceso. Entonces, de esa manera le estoy dando una instrucción, pero le estoy limitando su capacidad de acción. Ahí no entra en la comunicación porque estamos limitando el proceso. No como comunicólogo lo tendríamos que estar gestionando. Ahora, ¿cómo el comunicólogo organizacional pudiera evitar esos problemas? Hay que sensibilizar a través de talleres, a través de dinámicas internas dentro de la organización para evitar este tipo de comportamientos, porque al final no estás dañando solamente a la persona, estás dañando a tu organización. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de reflexionar y decirle a la gente, a todos en general, porque todo el mundo vivimos rodeados de organizaciones, en cualquier organización donde estemos, que debemos de evitar este tipo de comportamientos. Oiga, doctora, ya tenemos comentarios y preguntas del público, algunas muy interesantes. Lamentablemente ya nada más nos quedan dos minutitos. Entonces, podemos hacer esto. Le pido un ejemplo clásico de un acierto de la comunicación organizacional y una pregunta del público. Vamos primero con un ejemplo de un acierto, de algo que hoy por hoy podemos decir. Eso, pues, en términos generales, casi siempre va a estar bien. Ok. En términos generales es el conocer a los públicos. O sea, para mí un acierto es que conozcas a tus públicos, me refiero a tus compañeros, a los colaboradores, con quién te va a resolver qué, a través de un mensaje o a través de una comunicación, saber mi puesto, mi rol que desempeño dentro de cada organización, con quién tiene interacción. Ese es un acierto que debemos de tener todos. No es, llegué a este puesto y aquí me quedo hasta que alguien me dé una instrucción. Sino es, a ver, conoce con quién tienes implicaciones, a quién le tienes que dar información y a quién, de quién recibes. Y eso, doctora, sería creo que muy recomendable que evidentemente se revisara, pero que incluso se plasmara, hacer como el organigrama, las líneas verticales, horizontales, quién se relaciona con qué. O sea, plasmarlo para que además toda la organización entendamos todo el tipo de interacciones que podemos tener y la importancia de cada una de esas interacciones. Claro, hay una técnica que es la sociometría, que nos permite hacer todo este tipo de conexiones. Entonces, eso es muy importante. Por eso la importancia también del comunicador organizacional. Claro. El poder gestionar estas redes de colaboración y el tener claro cuáles son las que se tienen que dar dentro de la organización. Y algo que yo quiero recomendar siempre es no limitar la comunicación informal. Porque la comunicación informal, así como la horizontal, nos permite esa socialización que la mayoría de los empleados tenemos con otros compañeros. La charla ahí en el cafecito, la charla a la hora de la llegada, el buenos días, el cómo estás, cómo te sientes el día de hoy. Eso es importante para motivar al empleado a iniciar su jornada laboral. Muy bien. Y del público, fíjese que aquí le estoy ya contestando a algunos de ellos y prometiéndoles que tendremos una sesión próximamente porque ya no vamos a alcanzar. Pero antes de ello, una pregunta que creo que está muy interesante, que es un tema muy vigente, que no solamente es de comunicación organizacional, creo que implicaría en determinado momento desarrollar varios temas. Pero nos dicen, ¿qué piensa la doctora del contexto actual en el marco de la discusión que hay sobre el home office? Tenemos generaciones que cada vez más quieren, por lo menos, tener una plaza híbrida, me imagino que se refiere a tener un esquema de trabajo híbrido, contra una gran cantidad de empresarios, no todos, que quieren regresar al trabajo 100% presencial. Es una discusión vigente y que sigue generando discusión y controversia. Claro. Bueno, cada vez hay más apertura al home office. Yo considero que hay actividades que sí se pueden desarrollar dentro del home office y hay herramientas que nos permiten tener esta comunicación cara a cara, aunque sea mediada por una pantalla. Yo considero que eso le permitiría a la gente que está del otro lado en la empresa el poder interactuar con el empleado que está o el colaborador que está en casa trabajando. Y muchas de las veces habríamos de reconsiderar esta pregunta porque el hecho de que la gente esté desde casa trabajando no quiere decir que no está trabajando. Suele ser muchas veces más productiva en casa que dentro de la empresa, por los distractores que hay dentro de la empresa. Claro. Y otro factor que me atrevo a comentar, doctora, usted es la experta y por eso le digo que me atrevo, es pues si no han implementado sistemas para la medición de la productividad a distancia, pues hay algo que tiene que resolver. Así es. Porque sí, claro, nunca va a faltar el que pues estando de home office se hace guaje, pero eso también sucede presencial. Entonces, está bien interesante. También nos preguntaban de lo generacional. En el tema, ya tengo que cortar, pero en el tema de la doctora es muy importante saber aplicar la resiliencia, nos dicen del público, y saber interactuar, punto clave, para crecer como grupo. Así es. Hay que hablar de la resiliencia en algún momento, desglosarla. Doctora, le agradezco mucho, ya se nos acabó el tiempo, ya me están reañando porque estoy sobre el corte. Le pediría un mensaje para cerrar. Ya sé que nos quedamos cortos, habremos que buscar una manera de seguir desarrollando este tema, pero digamos a manera de conclusión, ¿cómo podremos cerrar en este momento? Para cerrar sería el que cada quien considere sus diferentes, de las diferentes organizaciones de las que es parte, y gestionar su comunicación. O sea, pensar qué información requieren en casa, en el transporte público, en la empresa, para de esa manera nosotros mismos como seres humanos empecemos a gestionar nuestras propias comunicaciones al interior de cualquier empresa o organización donde nos encontremos. Doctora, le agradezco enormemente, y por acá le esperamos de regreso muy pronto. Muchas gracias, y excelente fin de semana, por cierto, largo. Muchas gracias. Gracias. Es la doctora María Jesús Montoya Robles, consejera institucional y madrina de la actual mesa directiva del Colegio de Comunicólogos de Baja California, ColcomBC. Gracias. 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 Gracias.